Como digo yo, hay cosas de mí que no saltan a la vista, quiero contarlas. Yo tenía unas 3 o 4 mil vidas anteriores, sin exagerar. Me acuerdo perfectamente de ellas, todas fueron en Cádiz. Y todavía no tenía cojones de cotizar para cobrar el paro ni la ayuda. Y voy a compartir alguna de ellas. La primera vida que quiero compartir con ustedes fue en la época de Jesucristo. Más concretamente, yo estudié carpintería con Dios, FP1 y FP2. Además, en la clase solo habíamos tres personas. Estaba yo, Dios y Aida, la de gran hermano. Somos los únicos que estábamos allí. Tengo que deciros para que lo sepáis que Dios también era de Cádiz. Por lo tanto, no hizo el mundo en 6 días, porque 3 estuvo de baja y otros se lo pidió asuntos propios. La única vida que quiero compartir esta noche con ustedes fue precisamente en Belén. Yo viví en Belén. Es más, yo fui guardia civil en Belén. Cuando digo esto, la gente no se lo cree. Y si un guardia civil en Belén. Lo mismo me pasó a mí cuando me destinaron allí. Guardia civil en Belén. Pero en cuanto vi el informe me di cuenta por qué me habían mandado una burra cargada de chocolate. María, María. Beben y beben y vuelven a beber. Y para colmo blanca Navidad, digo, hombre. Yo me estoy vestido de guardia civil perfectamente vestido, mi tricornio enrocado, mi palito de luz. Y allí a pie del río en Belén empecé a parar todo lo que se movía, mira. Pero a los 5 minutos, sin esa herapa, sonó en una burra 250 kilómetros hora. Me di cuenta que la burra estaba rectificada. Imaginadse ustedes la situación. Yo en Belén vestido de guardia civil, mi tricornio enrocado, palito de luz. Vamos, no me puso chorreando porque el río era de papear más. A esto que llegó mi confidente, me digo, todo está ocurriendo en el pesebre. Pues fui para allá del tirón, pongo el oído y escucho, María, María, venga acá corriendo. Que el chocolatito se lo están comiendo. Digo, esta gente trafica como en Marruecos. Le pego una pata a la puerta del pesebre para intimidar con mi arma reglamentaria dos tiros al aire. ¡Cla, bla! Con el primer tiro, mata a la arcana de Sangravier. ¡Oye! No te había visto, ¿eh? Ya con el segundo tiro maté una paloma y no sé por qué, pero San José se vino para mí y me dio un abrazo. No sabía cómo hacerlo. A esto que yo vi, yo vi un pastor del tirón y digo, este es el que se ha comido el chocolatito. Digo, harta la puerta civil. Le di una escupidera, lo puse afuera cagada y la figura del cagón del portal. Hasta que no suelte la lijo, no te muevas de ahí, anda. Del tirón me fui para adentro, par de las barbas y digo, ¿usted es Dios? Dice, no, yo soy San José y del tirón pensé, tío... Un niño con dos padres. Y me dice, ella es María, mi mujer, que es virgen. Y digo... Digo, aquí fuma todo el mundo.